Hoy Vélez disputó un partido desde el sábado de final contra Cazuzo, ganó 3 a 0 y se metió de derecho en octavo de final. Allí salían los equipos a la cancha, en Córdoba, en la cancha de Instituto, con arbitraje de Yamil Pozzi. Por un lado los de Miguel Ángel Ruso, por el otro lado los de este señor, Walter Ota, el técnico de Suso. En el primer tiempo, así llegaba la apertura del marcador Milton Caraglio, es el que iba a convertir varios rebotes en el área. Finalmente la baja Fabián Cubero y allí está Caraglio rematando, a los 7 minutos de partido nada más, para poner el 1 a 0. Un partido que iba a ser casi todo de Vélez, ya lo veíamos en el marcador, una goleada 3 a 0, para meterse en octavos de final de esta Copa Argentina. Aquí vamos a ver un remate de Agustín Doffo, que se va muy por encima del travesaño. A los 37, el conjunto de Ruso que iba a tener esta chance. El pase que iba a ser de Doffo, la pelota que le llega a Delgadillo, que va a rematar. Se iba cerca esa pelota, pero hasta aquí Vélez que seguía 1 a 0, por ahora, ganando este encuentro. En la primera parte iba a tener más todavía el Fortín, buena jugada colectiva aquí. Y el remate va a ser de Fabián Cubero. Tapa la defensa, le queda el rebote a Alvarenga y hasta aquí Vélez que no podía. Se moría la primera parte ya, el tiro libre de Alvarenga, da en la barrera y la pelota que se iba al tiro de esquina. Pero nos vamos a ir al complemento porque iba a haber más acción. A los 6 minutos llegaba el 2 a 0, ampliaba la diferencia Emiliano Amor, el chico de Vélez. Después del centro de Delgadillo, aquí está el centro, el perfecto cabezazo. Angelote sin respuesta, el arquero de Acasuso, que a los 10 minutos del segundo tiempo recién tenía la primera jugada clara. El pase de Puznar y el remate de Gastonada. Alana Guerre sin problema, otra para Acasuso, el cabezazo de Facundo Gómez. Otra vez el arquero de Vélez que tomaba la pelota sin problema. Y a los 33 de esta segunda parte llegaba el 3 a 0, cifras definitivas para Alfortín. Otra vez Milton Caraglio que había convertido el primero. El abrazo, el festejo, el pase era de Yamil Azad y el remate de Caraglio para poner ya lo que era goleada del conjunto de Liniers. La última iba a ser para Acasuso pero se iba expulsado. Alejandro Friedrich fue 3 a 0 para Vélez que está en octavos de la Copa Argentina. A medida que pasen los partidos son muy chicos. Ellos van a ir adquiriendo experiencia, van a ser los tiempos de juego y nos vamos acoplando mejor. Así que, bueno, contento por cómo jugó el equipo, por cómo estuvimos tácticamente, que eso era importante. Pudimos mantener el resultado y lo pudimos ampliar. Seis putos también.